Jolín Aristi Vamos a hacerlo comercial Anota otra Mami vamos a dar una vuelta y te llevo a donde quiera Espera Melita, yo te dejo saber cuando yo te afuera Aficia de ti porque no eres como cualquiera Esta nueva era Mami vamos a dar una vuelta y te llevo a donde quiera Espera Melita, yo te dejo saber cuando yo te afuera Aficia de ti porque no eres como cualquiera No perdemos solo tú y yo toda la noche entera No tengo más ojos para nadie que no sea para ti Tienes par de gente que te tiran pero está para mí Loco me pusiste desde el primer día en que te vi Tú y yo para siempre junto hasta que un día llegue el fin Y no me importa lo que digan Nadie nos separará, esto es una historia que no termina Llegaste a mí y le diste un cambio a mi vida Me llenas de espacios, molaste mis malos días Siempre pienso en ti, nunca sales de mi mente Un bebé contigo, imagínatelo en tu mente Dime si te sientes diferente Si un día caigo preso, dime si me espera cuando esté ausente Júrame lealtad y yo seré leal por siempre Júrame lealtad y yo seré leal por siempre Dime si te sientes diferente Y si quieres estar conmigo Te juro yo estaré ahí por cima de una vuelta Y te llevo a donde quiera Espera Melita, yo te dejo saber cuando yo te afuera Aficia de ti porque no eres como cualquiera No perdemos solo tú y yo toda la noche entera No tengo más ojos para nadie que no sea para ti Tienes par de gente que te tiran pero está pa' mí Loco me pusiste desde el primer día en que te vi Tú y yo para siempre junto hasta que un día llegue el fin Y no me importa lo que digan Nadie nos separará Esto es una historia que no termina Y cada vez se lo controle Imagínate tu mente Si me sigo y lo me mantienes Si quieres estar conmigo Te juro yo estaré ahí por siempre